Leve subida de las bolsas europeas, aunque el IBEX 35 de Madrid se anota un mayor 0,49% y vuelve a situarse en los 11.100 puntos. Los valores más altistas fueron las energéticas como BP, Shell, Total o Gas Natural en Madrid. En cambio, en el índice español la mayor caída correspondió a la aerolínea IAG, precisamente por la subida del precio del petróleo. El barril de Bren volvió a alcanzar los 114 dólares, cerca del máximo en nueve meses al que llegó la semana pasada. La situación en Irak alimenta este aumento del crudo, así como el riesgo de que el conflicto de guerra civil en el país acaba arrastrando a otros de la región. Los yihadistas atacaron este miércoles la refinería de Biji, 200 kilómetros al norte de Bagdad. Por otra parte, las reservas de petróleo de Estados Unidos disminuyeron la semana pasada en 600.000 barriles, aunque el barril de Texas se mantuvo en 206 dólares.